Madre mía que te pleque, madre mía que te pleque, pero bueno, tenemos unos terremotos Bueno chicos, estamos otra vez en Anime Fighting Simulator Os voy a dejar aquí arriba, mira, ahí arriba os voy a dejar el primer vídeo que se grabó de este juego En el que hay unos porrón de códigos Y ahora mismo os dejo el segundo vídeo, ¿vale? para que los tengáis ahí y los veáis Porque en esos dos vídeos hay un montón de códigos de Anime Fighting Simulator En el vídeo de hoy chicos, os voy a traer 7 códigos más de este juego, ¿ok? Bueno chicos, este vídeo está patrocinado por Edna, Edna Espinosa, Edna Aquí tienes, la actualización de los códigos de Anime Fighting Simulator Bueno, iba a subirlo de otra manera, pero ya me lo has dicho tú, lo subo antes Y venga, no sé dónde ponerme chicos, para que... a ver, por ejemplo aquí, aquí, con estas vistas Por ejemplo, venga, con estas vistas, por ejemplo Chicos, preparados que tenemos más codiquetes ¿Dónde está lo de los códigos? Que no lo veo Aquí, vamos a nuestro pajarito favorito Y aquí chavales, vamos a tener que poner los nuevos códigos de juego Los nuevos códigos de juego son los siguientes Así como se ve, chup, chup, el emperador Maxi, ¿ok? Vamos a darle a intro ¡Piún! ¡Inválido! Espérate, espérate que lo he escrito mal Me cago en todo lo que se pone aquí La T, esta T sobra Subchú, el emperador Maxi ¡Exitazo! Vale, son códigos de chicaras, vale Si estáis flojetes en chicaras Ir poniendo estos códigos chavales Que os vais a poner de chicaras a tope Siguiente código chicos Thanks Bookphysics ¡Exitazo! Vamos a por otro código todo 5.000 chicaras ¡Piún! El siguiente código chicos Subchú Kelvin ¡Exitazo! Vamos a por otro código este chicos Tigre 250k ¡Oleay! Y eran 7 códigos y nos faltan 2 El penúltimo código de todos chicos es VexoStream ¡Exitazo! Y el último código que tenemos actualmente Another Bookfix ¡Piún! ¡Exitazo! Pues ahí tenemos chavales Los códigos de Anime Fighting Simulator ¿Dónde se podían ver las chicaras que tengo? ¿Dónde se veían? Aquí ¿Dónde están las chicaras? ¡Oh! ¡Madre mía! 59.250 No me gasto ni un duro ¿Por qué no te gastas dinero Emilio? Porque estoy ahorrando Soy un tío ahorrador Así que venga Suscríbete al canal Activa esa campana Y te veo en el próximo vídeo ¿A que sí? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.